¡Suscríbete! 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 Saludos a los de Bellavista. Los ahogadores de Chiquimitillo y Aguasarca, un caballero, un gran amigo al cual saludo con mucho respeto. Saluden al representante. Saludos a los de Bellavista. 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 ¡Vaya! 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 ¡A ver, giro, señores! ¡Fuerta! ¡Ahí está! ¡Se llama Gasparín! ¡Empieza a volquilarse! ¡Va, se va! ¡Vaya! 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 Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que me... ...el picazo en esa canción. ¡Vaya salida o... ¡Vaya! 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 ¡Vaya, chávez! ¡Vaya! 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 Ahí está. Bueno, qué bonito la jugada. Le peleó con todo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡El toro sigue atentando! ¡El siguiente campeone! ¡No está para nadie! ¡La batalla está en el pelo de todo! ¡El saltacero es orte! ¡Este corazón se lleva al batido! ¡Ahí vemos a nuestro rojo! ¡Aprecando! ¡Aprecando la pierna! ¡El toro! ¡El toro sigue atentando de bajarlo! ¡El toro sigue atentando de bajarlo! ¡Este corazón se lleva al misterio! ¡Y este pequeño enamorado está todo el cielo! ¡No está para nadie! ¡La batalla sigue! ¡El tío de todo parece que se va! ¡Ya se ha fuego! ¡El coletón! ¡Y a la defensa! ¡Civico! ¡Y así sale esta pasión! ¡Parecen las guerrillas con ese movimiento empatajado! ¡Elzón viejo lo está sacando ya! ¡Ya se lo llevó! ¡Es por cuánto vamos allí, en serio, cuidado se atoró la salida, cuidado, cuidado, cuidado en el turbo! Y vaya que de estorzada es la presencia. Precisamente con él, es más preocupado, es el movimiento, a lo tanto dicho, eso tipo está tuvido sus tres momentos, que el cuarto se va a quedar, y acabó el juego. Se llama Flanus, salió tranquilísimo, se va del puesto hacia aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, que amado! ¡Vamos a iniciar, cuéntale Jaime, vámonos! ¡No mamá! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.